Música Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Kompuche, Kompuguenui Le damos la bienvenida a Mulay Sungú, el informativo de Walking Toon TV Comenzamos la jornada de este viernes 8 de noviembre El día del empleado municipal Así que un abrazo caluroso para todos los compañeros de allí, del municipio Un abrazo enorme de parte de todo el equipo de Walking Toon TV Comenzamos la jornada de este viernes Entonces en el marco de un paro nacional Docente de Cetera, en repudio a la represión A los maestros en Chubut Y a la detención del secretario general de Atex, Santiago Gutmann Este viernes 8, la Cetera y la CTA de Río Negro y la UNTER local Realizaron una concentración en la Plaza de los Pañuelos del Centro Cívico Jorge Molina de la Cetera Y secretario general de la CTA de las y los trabajadores de Río Negro Señaló que las concentraciones fueron en las principales ciudades de Río Negro Solicitaron al gobierno de Chubut como al gobierno nacional Que resuelvan de manera urgente el conflicto Primero agradecer la presencia en esta concentración Y esto tiene que ver con primero un paro nacional docente O sea un paro en todo el país En repudio a la represión que sufrieron ayer los docentes de Chubut Del encarcelamiento, si bien ya está libre Pero fue un encarcelamiento ilegal del secretario general de Atex, Santiago Gutmann De que la única respuesta que está dando el gobierno de Chubut Y el gobierno nacional a un reclamo que es totalmente justo Hay que aclarar que los docentes de Chubut En este momento no están reclamando un aumento salarial Sino que hace más de 70 días que lo único que están reclamando Es que se les pague en tiempo y forma Y que se cumpla con el acuerdo paritario que había sido firmado en su momento El paro ha sido contundente, ha sido masivo en todo el país Acá en Río Negro además como CTA Hemos adherido a esta acción de rechazo a esta represión Con actos que en este momento se están realizando en la localidad de Viedma En la localidad de Fisque Menuco, Menuco Roca y acá en Bariloche Concretamente lo que se exige es No tan solo el cese de la represión Ayer por ejemplo llegó la noticia que renunció el ministro de seguridad de Chubut Eso alivia la situación pero no soluciona la cuestión La cuestión de fondo es que se paguen los salarios en tiempo y forma Que se cumpla el acuerdo paritario Y nosotros somos responsables de esto Al gobierno de Chubut y al gobierno nacional de Mauricio Macri Y además también es un mensaje para el nuevo gobierno Que nosotros creemos que va a ser completamente distinto Pero que también quede claro que lo primero que tiene que hacer Si este gobierno actual no lo soluciona Es convocar a paritario docente nacional Y solucionar los conflictos que no se han cerrado todavía en algunas provincias Bueno, ante la situación de represión e inestabilidad también En la provincia de Chubut Este nuevo hecho de alguna manera hace que Cetera preste atención A lo que ocurre en la vecina provincia Y bueno, y que la respuesta también sea contundente Vos fijate que es el tercer paro nacional que está haciendo la Cetera por el tema de Chubut Hicimos el primer paro, te acordás cuando hubo esa pseudo represión Donde aparecieron trabajadores de otros sectores Pero que en realidad nosotros consideramos que eran servicios Para intentar golpear a compañeros que estaban manifestando El otro paro fue cuando lamentablemente dos compañeras pierden la vida Cuando volvían de un acto, de una marcha Y este es el tercer paro Además de las marchas que se hicieron a la casa de la provincia de Chubut En Buenos Aires Además de todas las gestiones que se están haciendo a nivel nacional Se le está exigiendo de la Cetera Tanto la compañera Sonia Leso Como el compañero Roberto Varadel Como Eduardo López Que son las tres cabezas políticas de la Cetera Han exigido constantemente Y además la última gestión que se hizo fue ofrecerse la Cetera Para estar en una mesa de negociación Junto con el sindicato local Con el gobierno provincial y con las autoridades nacionales O sea que la Cetera se está haciendo todo lo necesario Acá la llave de la cuestión es la definición política El gobierno provincial y el gobierno nacional De aportar los fondos Que además hay que aclarar Para el gobierno nacional es un vuelto La cantidad de docentes que tiene la provincia de Chubut Es mucho menor que la cantidad de docentes Que puede tener la matanza Por ejemplo en Provincia de Buenos Aires Y además que la propuesta que se hacía de la Cetera Era que el gobierno nacional Adelantara un mes completo de sueldos Docentes de Chubut Y con eso se solucionaba además el problema Que tiene con todo el resto de los estatales De la provincia ¿Por qué? Porque con lo que se ahorra de la masa salarial docente Si el gobierno nacional lo aporta Se alcanza a pagar el sueldo De todo el resto de los trabajadores y trabajadoras Por eso decimos que esta es una definición política Que tiene que tomar el gobierno nacional Que tiene que tomar el gobierno provincial Y que demuestra que realmente defiende la escuela pública Esperemos que esto lo hagan a la brevedad Porque todavía siguen siendo gobiernos Pasamos a otra información Comitiva del Banco Mundial Visitó Río Negro para identificar Posibles proyectos Con el objetivo de reconocer la región E identificar posibles proyectos Para llevar adelante la provincia Una comitiva del Banco Mundial Visitó la provincia Los funcionarios extranjeros visitaron Varios zonas de la provincia Como Río Chico Manuel Choique Y Magin Ahogado Donde se reunieron con distintos grupos De productores y comunidades originarias Esta es una misión de supervisión De los proyectos en agricultura Que tiene el Banco Mundial en Argentina Es un ejercicio que hacemos de manera regular Dos veces al año Y intentamos en cada una de las visitas Ir cubriendo todas las provincias Que participen en nuestros proyectos En esta oportunidad Nos tocó visitar Río Negro Es un proyecto de inclusión socioeconómica Para el área rural Básicamente dirigido a productores familiares De los estratos más bajos Con dos tipos de apoyos Uno son inversiones intrapredio Para aumentar sus niveles de producción y productividad Y otro componente Son pequeñas obras de infraestructura Bienes públicos rurales Para potenciar esas inversiones intrapredio Que es más o menos lo que estamos viendo aquí Con el revestimiento de tramos del canal de agua Es un proyecto que ya se está realizando en el país Este viernes los trabajadores Abocados a la obra de la calle Mitre Paralizaron las actividades Y aguardan el pago de la última quincena Por parte de la empresa subcontratista La empresa Insersan Aseguró que se encargaría de pagar El secretario general de la UOCRA Bariloche Nicanor Espinosa Indicó que los trabajadores Volverán a sus puestos Cuando se efectivice el pago En una semana más Habrá una audiencia En la delegación de trabajo Con la subcontratista Por varias irregularidades Con los trabajadores Estamos esperando que se haga efectivo el pago En la cual ayer se le venció el plazo de la quincena Y no obstante eso Obviamente estamos haciendo un reclamo Donde se estaba liquidando las quincenas mal Estaban todos mal pagos Obviamente por eso se fue a hacer En todo el Ministerio de Trabajo Para regularizar los pagos Porque tenemos horas al 50 Horas al 100 Que están todas mal liquidadas Y bueno, ahora nos encontramos con esto Que se ha demorado el pago De la quincena Así que por lo tanto Bueno, recién hablamos con la empresa Irzanzan Ander el cual Recién se va a hacer cargo De pagar la quincena Este Ya estaban sacando la plata del banco Dijeron Bueno, tiene Bueno, la situación Se da en la jornada Este jueves Ayer, digamos En la tarde Donde se enteran los trabajadores Que todavía no estaba el pago Y decidieron hacer retención de servicios Sí En realidad ayer Como era el último día hábil Se salió a trabajar ayer Tuvimos anteriormente Una reunión A la mañana Justamente Vinimos a A levantar Las fechas De inicio de obra Que tenían cada uno De los trabajadores Para hacer la liquidación bien Porque el viernes Tenemos la audiencia Del Ministerio de Trabajo En la cual La empresa tiene que Presentar Todas las liquidaciones Que ha venido pagando Desde las quincenas Con los recibos de sueldo Y no coinciden Con lo que Nosotros tenemos Registrado Las obras que han hecho Los obreros En obra Lo que tienen trabajado O sea Hay una diferencia A favor de ello En la cual Eso es lo que Nosotros le estamos reclamando Bueno Se iba a pagar ayer Pero Un inconveniente Entendemos Ahora Se está esperando Digamos Decidieron no salir a trabajar Sí Tal cual Porque ya ha vencido El plazo Ayer Hoy obviamente Tendrían que haber venido A pagar A primera hora Empezar a pagar Y bueno No obstante eso Si no vienen a pagar Nosotros tenemos que esperar Acá en el Obrador Obviamente En lugar de trabajo Que se les pague Una vez que se Normalice el pago Se saldrá a trabajar Bueno ¿Cuántos Trabajadores Estamos hablando? Y estamos hablando De 52 trabajadores Por lo que tenemos Nosotros registrados Y tenemos ya Por hacer liquidaciones En el Ministerio de Trabajo Tenemos registrados 52 trabajadores Estos trabajadores ¿De quién depende? Digamos O sea Están Dependiendo de quién En este momento De Catalino Que es el subcontratista El Que es En definitiva La empresa madre Que viene haciendo Que justamente Ahora va a pagar La liquidación Es Irsansan Que es la La empresa Que agarró la obra Este Pero bueno Subcontrata Al Al Señor este En la cual Bueno Se está generando Mucho Mucho problema Con el tema De los pagos Porque está todo Como te digo Está todo mal liquidado Estamos viendo Los recibos de sueldo Que presentó el miércoles En la cual Este No coinciden las horas Tené Muy pocas horas Metidas en los recibos de sueldo En el caso Que Tenía Un compañero Que sacamos Tenía Treinta horas Creo una cosa De cien En el recibo de sueldo En el caso Que no llega Ni tener Obra social Así que Bueno De eso Que estamos Haciendo reclamo Este Y horas Que tenés Al cien Y horas Al cincuenta Que significa Mucha plata Para el trabajador Bueno Es una Bueno Es la misma Subcontratista Que ya venía Teniendo inconvenientes O irregularidades Con los trabajadores Es la misma Contratista Que venía teniendo Inregularidades Con los trabajadores Exactamente Lo que decís vos Bueno Por lo tanto Bueno Ahora Algunos compañeros Estaban ahí Que sí Que no Bueno Ahora Dos asambleas Que hemos tenido En la cual Se le ha planteado Cuáles son Las diferencias De horas Que tiene Y cómo son La formalidad De pago Y en qué Le perjudica Al trabajador En lo que yo te decía En el fondo De desempleo En la jubilación En lo que es más delicado También Que no pueden llegar A tener una hora social Con esa cantidad De horas Que le ponen En el recibo De sueldo Así que El único Que se perjudica Acá Es el trabajador Y el único Que se le favorece Acá Es el contratista El único Que se le favorece Acá El contratista Por ahí te dice Mirá Hay que demorar Pero bueno En el caso De cualquier obra Que más Si es pública Tiene que tener Un margen De garantía Para los trabajadores Mínimamente Si vos Agarrás una obra Tenés que tener Un solventar Dos o tres quincenas Eso es lo que Se supone Que tienen que tener Cualquier empresa Que agarre Cualquier tipo de obra Para los trabajadores Pasamos a una información En el ámbito internacional La ONU Ha aprobado El proyecto De resolución Presentado por Cuba Que pide El levantamiento Del bloqueo impuesto Por Estados Unidos Contra la isla Se trata De la Veintiocho Ocasión Consecutiva Que se realiza La votación En la Asamblea General De las Naciones Unidas Que suele ser ganada Por la Habana Con un apoyo Unánime De la comunidad Internacional Compartimos El informe Que nos envía Hispan TV Estados Unidos Se queda acorralado Una vez más En la ONU La Asamblea General aprobó Por vigésima Octava ocasión Una resolución Que exige El fin Del bloqueo Económico Y financiero De Washington Contra Cuba Que rige Desde hace Seis décadas La resolución Cosechó 187 votos 187 votos Contra tres Los de Estados Unidos Israel Y por primera vez Brasil Cuyo nuevo Presidente Ultraderechista Jair Bolsonaro Es aliado De la administración De Donald Trump Solo dos países Se abstuvieron Ucrania Y Colombia Según el canciller Cubano El bloqueo Al que consideró Como acto De genocidio Ha provocado Daños humanitarios Incalculables El bloqueo Provoca Daños humanitarios Incalculables Constituye Una violación Flagrante Masiva Y sistemática De los derechos Humanos Y califica Como un acto De genocidio A tenor De los incisos B y C Del artículo Dos De la convención Para la prevención Y sanción Del delito De genocidio De 1948 Rodríguez Denunció También Una escalada En la agresión Contra Cuba Por parte Del gobierno De Trump Que al imponer Nuevas sanciones Ha provocado Una crisis De energía Y combustible Y que busca Cortar a la mitad El turismo En Cuba En los últimos Meses El gobierno Del presidente Donald Trump Ha iniciado Una escalada En su agresión Contra Cuba Con la aplicación De medidas No convencionales Para impedir El abastecimiento De combustible A nuestro país Por su parte Irán criticó A Estados Unidos Por su adicción A la imposición De sanciones Unilaterales Contra estados Que no se someten A sus políticas Expansionistas Hoy somos testigos De que el enfoque Arrogante Y expansionista De Estados Unidos Representa Una enorme amenaza Para la paz Y la seguridad Mundiales El creciente El creciente uso De las medidas Coercitivas Es uno De los síntomas Claros Del unilateralismo Acompañado Con una política De exteriores Miope Desde 1992 La Asamblea General De la ONU Ha aprobado Con creciente mayoría La resolución Sobre Cuba Exigiendo El levantamiento Del bloqueo La isla Asegura Que desde La imposición Del embargo En 1962 Este ha provocado Perjuicios Por más de 138 mil millones De dólares Al cambio actual Este viernes Se llevó a cabo La entrega Del premio A la obra ganadora Del primer concurso De literatura infantil Ilustrada Organizado por la editora Municipal Bariloche Juan Ojeda En el marco De la muestra infantil Leer Jugar Crecer En el SCUM Se otorgó el premio A la obra Trece puertas De Eliana Di Bruno Y Candelaria Lozada Otra obra De reconocimiento Entregado Fue la Primera mención A la obra Ufisa De Anaí Mariluán Y Gabriela Arias Sobre una historia Mapuche Eliana Navarro De editora Municipal Bariloche Juan Ojeda Se refirió Al acto De entrega De premios En el concurso Se presentaron 18 trabajos locales Bueno Sí, estamos muy contentos Por todo lo expresado En la conferencia Las articulaciones El sentido múltiple De todas estas actividades Que tienen que ver Con la promoción De los derechos A expresarse De nuestros artistas Y escritores Pero también La posibilidad De dar a difundir Todo este material Y ser promotores De la lectura De nuestros propios Contenidos En nuestros barrios ¿Cuántos se presentaron En el concurso? Se presentaron 18 libros Ahí hubo un montón De gente involucrada Pensá que En su mayoría Cada libro Está hecho Por dos personas Un escritor Y un artista plástico Salvo algunos Que es un autor integral Que hace las dos cosas ¿Y los ganadores? Los ganadores Están acá Están presentes En este momento El primer premio Fue para el libro Trece Puertas Y los autores Son Candelaria Lozada Y Leana Di Bruno Esa es la dupla De ese libro Que es el ganador Que está aquí Y después te lo muestro Y luego tenés Una primera mención Para el libro Ufisa Que es un libro Que tiene también Lenguaje Está escrito también En Mapuzungún Es muy interesante Su autor es Anaí Mariluán Junto con Gabriela Arias Bueno ¿Qué significa El premio ¿En qué se traduce? El premio Nosotros lo vamos a editar Justamente El primer premio Lo vamos a editar Y ese material Va a circular Justamente entre Las instituciones Intervinientes Que es el Instituto De Formación Docente Y el programa Primera Infancia Que está en los barrios Justamente trabajando Con familias Y nosotros como editora También hacemos La difusión Y la distribución Por todos los espacios Públicos y comunitarios De la ciudad ¿Estuvieron conformes Con la participación Digamos De las obras Presentadas? Sí, absolutamente Muy sorprendidos Muy contentos Con la devolución Y la participación Los libros Todos tienen Como dijo Andrea Juárez Que fue parte del jurado Todos tienen cosas Para rescatar Muy hermoso El cuidado Y la creatividad Puesta A la hora de la presentación Así que sí Estamos muy contentos Felipulamue En Puñaña Nos vamos A una breve pausa Aquí en Muley Sungú Y estamos de regreso Con más novedades Y más información Inicio de Espacio Publicitario Rosa Creo que alguien está en la calle ¿Quién va a entrar? Son las 3 de la madrugada ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar por acá? ¡Ey, vamos! ¡Lleva la maquinaria para allá! ¿Quiénes son ustedes? ¿Con qué derecho Entramos a nuestra casa? ¿Qué dirías tú Si de un momento a otro Entran así a tu hogar? ¿Qué sentirías Si ni siquiera te consultan Ni te piden permiso? Algo similar sucede Con los pueblos indígenas Ya que el gobierno nacional Sin consultarnos previamente Pretenden concesionar Nuestras tierras y territorios A pesar que Existen convenios internacionales Que amparan nuestro derecho Respetemos el derecho De los pueblos indígenas A decidir sobre nuestro futuro Sin consulta previa No hay democracia seria Este invierno Tenemos un plan pensado Para cuidarte Te pedimos que sigas Estas recomendaciones Si tu calefacción es a gas Por artefacto Que no es de tiro balanceado O es a leña Mantén abierta Una pequeña ventilación Para evitar que el monóxido de carbono Este en tu casa El municipio Te cuida No importa donde vive Como sean sus juguetes Si fuese temecino O a qué edad se largó a caminar No importa la talla Ni el sexo Si es tranquilo O travieso No importa el color De sus ojos Ni el color de su piel No importa Que hagan sus padres O como suele viajar Lo importante Es que si es menor De dos años Ya tiene asegurada Su vacuna Contra el neumococo Si, la incorporamos Al calendario nacional De vacunación De manera gratuita Y obligatoria Porque todos los chicos Y chicas de nuestro país Son iguales ante la salud pública Y porque si todos Están vacunados Podemos prevenir La principal causa De neumonía Y meningitis En Argentina Acércate a vacunarlos En hospitales Y centros de salud De todo el país Para más información Comunicate al 0800-222-1002 O ingresa a www.msal.gov.ar La poda anticipada Es un compromiso colectivo Trabajemos para prevenir cortes Por la caída de ramas y árboles La poda cercana a las redes eléctricas Puede evitar posibles cortes de energía Cortemos a tiempo Nos encontraremos con servicios Y productos que se ofrecen Por parte de lugareños En sus variados paisajes Desde la precordillera A la estepa patagónica Somos rastreadores Buscadores de historias Y vivencias De nuestra gente de montaña Más información www.msal.gov.ar Fin de espacio publicitario Fin de espacio publicitario Se presentaron Se presentaron los resultados finales Del inventario de gases Del efecto invernadero De Río Negro Punto de partida Para elaborar medidas De mitigación Del cambio climático A nivel provincial En Viedma Se realizó La presentación De los resultados Por fuentes Y absorciones Por sumideros Correspondientes A la provincia En el marco Del tercer encuentro Del proyecto Elaboración de invernadero De gases de efecto invernadero De Río Negro Cubrimos una etapa Muy importante Que es Tener una línea de bases Con el inventario De gases de efecto invernadero Que es Un factor Fundamental Que contempla La ley De cambio climático Aprobada Recientemente Hace El anteaño pasado La ley 5.140 Que contempla La necesidad De armar Un plan provincial Contra el cambio climático Y para Poder armar Este plan provincial Necesitamos Tener Un inventario De gases de efecto invernadero Entonces Cumpliendo con la ley Hoy Tenemos esta línea De base Que nos va a permitir Trabajar En este sentido De Cómo Mitigamos Y nos adaptamos Al cambio climático Que se viene Y por otro lado El inventario Marca Los gases De la provincia De Río Negro Y en esto Tengo que decir Que no son muchas Las provincias Que tienen este inventario Y Por ahí Vamos por más Y vamos Afinando el lápiz Digamos Porque La idea también Es participar A los municipios Que son los que Que están En cada lugar Y que nos vayan Aportando Los datos De cada municipio Para poder Trabajar En forma Más localmente O sea que Esto es de nuestra provincia Para nosotros Es muy importante Bueno En base a este resultado Se proyectará Qué es lo que va a pasar En el río Así es Justamente Es lo que Comentaba La ley Contempla Un plan Provincial Contra el cambio Climático Y para eso La ley Indica Que debemos Tener Un Inventario De gases De efecto invernadero O sea que Hoy estamos Cumpliendo Con parte De la ley Y ahora Digamos que Esto es un punto De partida Y a partir de ahora Tenemos Que empezar A trabajar En ese plan Es importante Tener un inventario Como herramienta Para la toma De decisiones Políticas Bueno Los resultados Dieron Cosas Que uno esperaba Que el sector Energético Tuviese una importancia Digamos Significativa Y que el sector De agricultura Y ganadería También Pesara Y por otra parte Se da el caso Particular De la provincia Que tiene Por sus características Absorciones De gases De efecto invernadero Por parte De su sector Forestal Que también Son Importantes Nuestro Nuestro trabajo Es Dejar Los resultados Más exactos De la forma Más transparente Y de la forma Más exhaustiva Posible En términos De la cantidad De emisiones Que uno puede Identificar Después esto Es una herramienta Que puede servir Para la toma De decisiones Y nos parece Una herramienta Importante Para el cumplimiento De la propia Ley de Ambiente Que tiene Que tiene la provincia Este viernes 8 ATE Bariloche Junto a las Y los trabajadores Del CENAF Se manifestaron En el edificio Del ex hogar Gutiérrez Para rechazar Las condiciones Irregulares A los nuevos Profesionales Y operadores Que en este último Periodo Fueron Incorporados Al organismo Provincial La delegada De ATE En CENAF Sandra Barrientos Señaló Que no hay Certeza De cuando Los recientes Incorporados Van a cobrar Sus salarios Tampoco se sabe Si cuentan Con coberturas De ART Obra social Y cuáles son Las condiciones De contratación Las y los trabajadores Se mantienen En estado de asamblea Bueno Nosotros los trabajadores De CENAF Estamos reclamando Porque queremos Exigir que en diciembre Los compañeros Que ingresaron Nuevos A ser parte Del organismo Puedan cobrar La verdad Que desde agosto Desde el mes De agosto En adelante Se han ingresado Nuevos trabajadores Al organismo Tanto profesionales Y operadores En diferentes periodos Pero bueno La incertidumbre Es esta Que la verdad Es que no están claros Las condiciones laborales El tema del cobro El tema Del ART Que seguro tienen Para movilizarse En los barrios Entonces bueno Esta situación Nos preocupa Por eso La idea es hoy Visibilizar esta problemática Y más que nada Bueno Exigir Primordialmente Es esto Que en diciembre Los compañeros Los nuevos ingresos Y nuevos contratados Puedan cobrar Su primer salario Estamos hablando De alrededor De 30 trabajadores Que se encuentran En esta situación Y quizás nombrar Que están En modalidad De monotributo Unos 15 trabajadores Que cumplen funciones En los dispositivos Más que nada Ahora los nuevos ingresos Pasaron a formar Parte de los territorios A conformar Equipos interdisciplinarios Y bueno La idea es que El compañero Que ingrese nuevo Que pueda permanecer Y pueda ser parte De los equipos Y que no Y que no Que esta situación De precariedad laboral No los haga En un tiempito más Renunciar O ante una nueva propuesta Laboral Desde otra institución Se terminen yendo Por eso más que nada Es nuestra preocupación Y exigir A la señora Roxana Méndez Y al gobierno provincial Que se efectivice el pago El pago Y el contrato De los compañeros Desde que Venimos reclamando Desde algún tiempo El tema de los monotributistas Hoy por hoy Sabemos que los monotributistas Van a ser contratados Una totalidad de 15 Eso ha sido una lucha Eso ha sido un pedido También de parte Desde el gremio Y también Desde los compañeros Y bueno La situación Nueva de los nuevos ingresos En realidad Obedece a que En el mes de marzo Se produjo Un concurso Un concurso abierto Y público A nivel provincial Donde se ingresó Mucha gente Profesionales Y operadores El tema es que Bueno Hoy por hoy Lo que no queda claro Son las condiciones En las que estos compañeros Ingresan Ya no saber Cuando vas a cobrar No saber Que seguro De laboral Tenés Para recorrer el barrio Para hacer los seguimientos La verdad Esa es la inquietud Que hoy tenemos Pero bueno Valoramos el esfuerzo De que Este pedido De incorporación De nuevos trabajadores Se está dando Pero si lo que Nos llama la atención Y es lo que Estamos exigiendo Es que las condiciones Estas sean Las más claras Posibles Y denunciamos esto Precarización laboral No queremos Queremos que los compañeros Tengan las mismas condiciones De los que estamos Ya hace mucho tiempo En planta permanente En planta transitoria Bueno La idea es que Se pueda regularizar Para no A futuro repetir Los reclamos anteriores Por Como ha sucedido Claro Exactamente Es para Seguir Eso El pedido está Desde hace mucho tiempo De que Senaf necesita Más trabajadores La demanda en Bariloche Es muy grande En relación A los acompañamientos Con las familias Y la idea es esa Si se toma gente nueva Trabajadores nuevos Que están cumpliendo funciones Que estos puedan permanecer Que estos puedan tener estabilidad Y más que nada Es eso Para no volver A repetir las historias Ya pasadas De compañeros Que han ingresado En modalidad de beca Por ejemplo Y que después Se terminan yendo Y también eso recae Sobre el resto De los equipos Quedan situaciones Abordadas Sin abordar Porque se van los compañeros Entonces bueno No queremos que se repita Esa historia Por eso hoy La verdad es que La idea es exigir esto Más que nada Hay diferentes Profesionales Y operadores Algunos Están cumpliendo Funciones En los territorios En los equipos técnicos Otros están En los dispositivos Caina Caina varones Caina adolescentes Caina adolescentes Y caina niños Y bueno La función es esa Hacer acompañamiento A diferentes situaciones Familiares De alta complejidad Donde se están vulnerando Los derechos De los niños Niñas y adolescentes Es una tarea muy compleja Que requiere Bueno nosotros Lo que decimos siempre Un equipo interdisciplinario Con Ahora con La suma De estos compañeros Estos equipos Se estarían conformando Pero bueno El temor vuelve El ruido Y el temor Y la incertidumbre Nos vuelve A interpelar En cuestión De que queremos Que los compañeros Se queden Que cobren En tiempo y forma Que accedan A un contrato Y más que nada Es eso también Bueno De que manera Han decidido Manifestarse En la jornada De hoy Y la jornada De hoy Bueno Estamos en estado De asamblea Y movilización Permanente Desde ayer Ayer se realizó Una asamblea Donde nos dividimos Por comisiones Y bueno La idea Hoy está convocada La conferencia De prensa Hemos llamado A los medios Para poder sacar Para afuera Lo que está sucediendo Acá en la CNAF Y más que nada Es esto Radio abierta Hacer ruido Que nos escuchen Y sepan Lo que está sucediendo En nuestra institución Más allá De este reclamo Público Digamos Donde se va a conocer La situación ¿Tienen previsto Hablar con La responsable De la CNAF? Y yo creería Que sí Vamos a ver La semana que viene Qué novedades tenemos Y siempre Abiertos al diálogo Abiertos a hablar Con la secretaria Que creemos Que es la responsable De toda esta situación Y bueno Sí Esperamos poder tener Una respuesta Favorable Y que en diciembre Los compañeros Cobren Y accedan A un contrato A un contrato A un contrato Donde estén Donde se efectivicen Todos sus derechos Como trabajadores ¿No? Sí Lo que están solicitando Es que se cobre en diciembre Y que puedan estar En una situación De regularidad Vamos a llamarlo así Sí Sí, sí Eso es lo que estamos solicitando No queremos No queremos que el compañero Se vaya Queremos que acceda A un contrato Queremos que cobren Queremos que tengan ART Principalmente es eso Porque los compañeros Ya están cumpliendo funciones En los territorios Y en los distintos dispositivos Como les comentábamos Los obreros De la calle Mitre Solicitan El pago De la quincena A las constantes reparaciones En la principal arteria De la ciudad Este viernes 8 Se sumó El reclamo gremial De los trabajadores Porque la subcontratista No había pagado La quincena En tiempo y forma Nicanor Espinosa Del gremio de la construcción Planteó Que esta situación Ha sucedido En otras obras De la ciudad Desde la UACRA local Recordaron que además La próxima semana Se espera una nueva audiencia En el Ministerio de Trabajo Por falencias En las liquidaciones Y horas extras Más un contratista Y el contratista Yo creo que no Porque son contratistas Que tenemos acá en Bariloche Que tenemos en toda La Argentina Que agarran obras así Muchas veces La gran mayoría Las agarran así En negro Lo hacen hacer monotributista A los compañeros Y perjudica al obrero Y el único favorable Al bolsillo Son los contratistas Por lo tanto Acá lo que hay que ver Es que En cualquier situación Que estamos viviendo En este caso El que se tiene que hacer cargo Acá es la empresa madre La que agarró la obra En este caso Y Sarsan Nosotros vamos Obviamente Que hoy está Al frente El contratista Vamos a ir Por la deuda Que le está generando Al obrero Hacia el contratista Después Si no responde Al contratista Obviamente Vamos a tener que ir Con la empresa madre Y Sarsan En el caso Que pasó La vez anterior Que estaba Plan obra Que se desapareció Plan obra Se tuvo que hacer cargo Provincia De todas las liquidaciones De los compañeros Acá hay muchos responsables Alguien se va a tener Que hacer cargo O sea Si no se hace cargo El contratista De la deuda Que se le generó A los compañeros Se va a tener Que hacer cargo La empresa madre O de última No sé Se hablará Con lo que En el caso este Provincia Bueno ¿Cuándo es la reunión? ¿Nos recordás De la delegación De trabajo? En la delegación De trabajo Es el viernes Por la mañana En una semana más En una semana más Que se le dio Ministerio de Trabajo Por el hecho De que Hay que hacer Las liquidaciones De los trabajadores Este A uno por uno Así que Significa una tarea Bastante Para 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 la parte laboral Que la hace la abogada ¿No? Así que Tiene que presentar Nosotros le vamos A presentar La La liquidación Que le vamos A hacer nosotros Y obviamente La empresa Irá A presentar La liquidación Que ellos tienen Que obviamente Que como yo le decía A los compañeros Las que se respetan Va a ser la liquidación Que nos dicen ellos Porque ellos saben El tiempo que han estado Trabajando acá Desde la fecha De la semana Las horas que tienen Trabajada Ellos ya no han pasado Y bueno Lo que vamos a respetar Va a ser eso Nicanor Es muy común Este tipo de situaciones Que pase Con trabajadores Y las empresas O subcontratistas En nuestras obras ¿Ha sucedido? Sí Más que nada En los privados En los públicos Ha pasado En algunos casos Que quisieron Meter Monotributistas Que bueno Ahí por eso Es lo que Se quieren deslindar De responsabilidad Y le tiran Toda la responsabilidad Al obrero Porque el obrero Va a pedir trabajo Como yo le decía A muchos compañeros Y a empresarios El obrero Está preparado Para venir A levantarte Una pared Muchos de ellos Carpintero Albañil A hacerte un techo A colocar piso Pero no a manejar papel Para manejar papel Está un contador Que eso se tiene Que meter La parte empresaria Que tiene que tener Todo eso Que lo tiene Toda empresa Que agarra una obra Tienen contadores Tiene Como corresponde Para que le haga La liquidación Y para que le hagan Los recibos de sueldo El trabajador De por sí Está preparado Para ir a trabajar Nada No es para Para ser contador Abogado Y contratista A la vez Así que Acá Hay mucho Este Contratista Que pasa eso O sea Los toman Y muchas veces Los compañeros No te dicen nada Por la necesidad De trabajo que hay Más de esto Que está pasando En todo el país Que cada vez Hay menos trabajo Se está Este Obra Este Privada Este año La verdad Que estuvimos muy poca Ahora Si quiere Estoy viendo Una recorrida Se está viendo Que Que se está Activando un poco Pero Ese es el problema Que la gente Hay muchos meses Sin trabajar Y por la necesidad Misma De trabajar Y llevarle un plato De comida A la casa Por ahí Por ahí Se presta Para todo esto Y bueno Después cuando Salta toda la bronca Que está mal pagado O pasa algún accidente Así Hemos ido En las empresas Que por ahí En obras Perdón Que son privadas Más que nada En la cual Que por ahí Te dicen No tenemos todo Estamos bien Y bueno Después Este Pasa Pasan accidente Y te encontrás Que no No están bien O sea No tienen Con lo que dice El convenio Acá como Acá no se le está pagando Ni lo que dice El convenio Está por debajo De lo que Lo que dice El convenio Colectivo Del constructor Pasamos a una información En el ámbito Internacional En este caso En Bolivia El gobierno Boliviano Arremete Contra la oposición Que quemaron La alcairía De Vinto Y Vejaron Ante el público A su alcaldesa Patricia Arce El partido El movimiento Al socialismo La oposición Boliviana No admite Su derrota En las elecciones Presidenciales Del pasado 20 de octubre Ni acepta La auditoría Pactada Con la organización De los estados Americanos Que cuenta Con el apoyo Internacional Vamos a compartir El informe De HispanTV Las imágenes De la agresión Contra una alcaldesa Afín al presidente Evo Morales En Cochabamba Por un grupo De opositores Ha creado Un shock En Bolivia Alcaldesa ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Coméntenos ¿Qué le han hecho? Son tres Han pegado Han ido a quemar La alcaldía El presidente De Bolivia Aseguró en Twitter Que ella fue tratada Así por defender Los principios De los más pobres Por su parte El vicepresidente Álvaro García Linera Tachó el incidente De una muestra Del fascismo De los perdedores De las elecciones Y condenó A la oposición Por provocar La violencia A que no fomenten El odio La humillación Y el escarnio A las mujeres A los niños A los jóvenes A los campesinos A los obreros Que se detenga Esta espiral De violencia Contra la sociedad Nada de esto Hubiera pasado Si el perdedor De las elecciones Que perdió Con diez puntos Hubiera aceptado Dignamente Su derrota No obstante El candidato derrotado Insiste en acusar Al partido gobernante Más De fraude electoral Y de provocar La violencia Ustedes Señor vicepresidente Están provocando La acción violenta Están provocando La confrontación Ustedes dicen De cara A la platea Que quieren La paz Y que quieren El desarme De los ciudadanos Porque todos Somos hermanos Bolivianos ¿Quiénes son Los que instruyen A los cocaleros A los movimientos Sociales Afines a su Partido Que hagan Las acciones De violencia Que están Generando Esta situación Intolerable La oposición Boliviana No admite Su derrota En las elecciones Presidenciales Del pasado 20 de octubre Ni acepta La auditoría Pactada Con la organización De estados Americanos Que cuenta Con el apoyo Internacional La violencia Post electoral En Bolivia Ha dejado Tres muertos Y más de 200 heridos Morales Asegura Que la derecha Boliviana Busca dar Un golpe De estado Para regresar A los tiempos De las privatizaciones De las empresas Básicas Y del control Neoliberal De los recursos Del país Afirma Que con la unidad Del pueblo Boliviano Seguirán Defendiendo Los resultados Electorales Que le dieron La victoria La obra Trece puertas Fue la ganadora Del concurso De literatura Infantil Ilustrada Trece puertas De Eliana De Bruno Y Candelaria Lozada Fue la obra Ganadora Del primer concurso De literatura Infantil Ilustrada Organizado Por la editorial Municipal Bariloche Juan Ojeda Las ganadoras Se mostraron Emocionadas Y contentas Por el premio Que permitirá La publicación De Trece puertas Las autoras Se refirieron Al proceso Y elaboración Del libro Bueno Estamos muy contentas Muy también Emocionadas Por compartir Este premio También con las compañeras La verdad que Es una sorpresa Hoy sabíamos Los nombres Así que Estamos felices De este trabajo Y de este reconocimiento Bueno Cuéntenos Qué hizo cada una Cuál fue la parte De cada una En esta obra Bien A mí me tocó La ilustración Soy ilustradora Autodiacta Se podría decir Y ya trabajé Con Ile En otro libro Que ganamos El Fer Que es Cómo meterse Adentro de las cosas Así que este sería Nuestro segundo libro Galardonado Y la verdad que Es genial Yo trabajar con Ile Es una de las cosas Que más me está gustando Hacer Te tocó La parte literaria Sí Yo hice la escritura Era una idea Que tenía Dando vueltas Hace rato Trece puertas Estaba El título Ya estaba Y empecé A escribir Y se lo di a Calo Sin dudar Y es un disfrute Como decía antes Trabajar Porque reímos Pensamos Surgieron Contradicciones Discusiones interesantes Así que La ilustración Y el texto Están juntos Y también discuten Se pelean Y se juntan Y es lo que queríamos Mostrar un poco acá ¿Hace cuánto vienen Ideando esta obra? ¿Ya la tenían hecha? ¿La presentaron al concurso? ¿Cómo surgió? Más o menos Un año Que yo recuerde Desde que sale la idea Primero aparece el título Y después La conversación con ella ¿Qué hacemos? Bueno El título ya decía mucho Puertas tienen que haber ¿Qué abren? ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasa? Y después el texto Tardó un poco Y cuando salió Bueno Ahí ya Fue para la ilustradora Y ella ahí Empezó a dibujar Y la verdad que No sé Es magnífico lo que sucede En un libro álbum Esto del texto Y la ilustración Que se acompañan Y esto Que se encuentran Que se desencuentran Que a quién le hago caso Al texto O a la imagen Bueno Esa discusión Es interesante para mí Entendemos que el desafío De alguna manera Es mayor Pensando Teniendo en cuenta Que es para niños ¿No? Y niñas Sí Y tampoco queríamos Caer en la obviedad De dibujar por ahí A niños también Como niños Haciendo cosas de niños Porque La idea quizás También es romper Un poco con esa idea ¿No? De que Por ahí puede ser una persona Puede ser una persona mayor Puede ser una persona adulta Una persona que está creciendo Y yo creo que a los niños Eso también es Y a las niñas Y a las niñas Es una riqueza Enorme Realmente Empezar a contar Otras historias Y también por eso Es muy interesante Que la mención especial Haya sido para Anaí Y para Alicia Porque también Trajeron la interculturalidad A un concurso Que por ahí Queda siempre Como alejado De otras realidades ¿No? Así que Yo creo que también Eso es lo importante Mostrar las múltiples realidades Las múltiples caras De la sociedad De Bariloche También Que está fragmentada Que es diversa Y ahí está Lo rico Lo que enriquece Y esperamos también Que con 13 puertas Demos nuestro granito Y que cada quien Puede darle Un sentido único Particular Y bueno Seguir también Trabajando Para las niñas Y para los lectores En general Las lectoras Y les lectores Cuando ustedes ganaron El concurso ¿Cuál es el premio? El premio El premio es la edición Del libro Así que Bueno Estamos ahí A la espera De que salgan No sabemos cuándo Todavía Pero suponemos Que para abril Antes del seminario Del congreso De literatura Que también se va a hacer acá Bueno Que salgan estos libros Y ahí disfrutarlos No sabremos Qué camino tomaramos No sé Bueno Vimos Que estaban muy contentas Y muy emocionadas ¿No? Cuando recibieron el premio Sí A mí me emocionó Conocer a mis compañeras O sea Me pareció como Muy No sé Me emocionó Ver quiénes eran Las conozco las dos Y saber que En esta distancia Estábamos juntas Como hasta Un cierta No sé Vergüenza No sé Como Wow Las admiro a las dos Y me parece muy importante Nosotros también Con el tema Del Mapuzungum Cuando leímos las bases También Nos atravesó ¿No? El lenguaje Cómo hacerlo Cómo Y bueno Me parece que es un camino Que tenemos que andar Y bueno Recorrer y ver cómo ¿No? Bueno Muchas gracias Iliana Y Candelaria Y felicitaciones ¿No? Por este Por este logro Que bueno Que pueda De alguna manera El hecho de la impresión De la edición Llegar a mucha gente más ¿No? Ojalá Esperamos que así suceda Y bueno También pensar que Que se empiecen a abrir Nuevas puertas Hablando de puertas En la educación Para empezar a abordar La literatura Desde otro punto de vista Que no sean solamente Preguntas rígidas Sino Que abran puertas Abran ventanas Que Se caigan las paredes Básicamente Y también No sé si Decirlo acá Pero También nuestro apoyo A los docentes De Chubut Por el momento Horrible Y nefasto Que están pasando Ya que nosotras dos Yo estoy en la formación docente Y Iliana es docente Así que Nuestro cariño A ellos Y a ellas Muchas gracias De escuchar la lucha Mapuche También Estamos ahí Apoyándolo siempre Felipulamue En Puñañas Tenemos más información Para compartir con ustedes El día de hoy Pero vamos a ir A una breve pausa Primero Y luego regresamos Con más Gula y Zungo Inicio de espacio publicitario Más Gula y Zungo Más Gula y Zungo Más Gula y Zungo Recibiste el mensaje El celular al volante Mata Luchemos por la vida Así como te cuidamos Todo el año Este invierno También contá con nosotros Y necesitas una mano Porque presencias un accidente Es un incendio Estás en problemas O alguien Necesita una ayuda No dudes en llamarnos Al 103 Estamos preparados Para ayudar El jantavirus Es una enfermedad viral Aguda grave Transmitida por los ratones De campo Principalmente colilargos La transmisión Se produce por inhalación Del virus Que desprende Las heces U orina De los roedores infectados Contacto directo Al tocar roedores vivos O muertos infectados Sin medidas de prevención Mordeduras de roedores infectados Medidas de prevención Mantenga el hogar Y alrededores Libres de roedores Si ingresa Si ingresa a un lugar cerrado Por mucho tiempo Use máscara Guantes Barbijo Y botas No limpien seco Acampe solo En lugares permitidos No toque ningún roedor Marta Jubilada Vive en Bariloche Sé que vivo En territorio mapuche Sé que no son terroristas Cuidar al vecino Significa también Impulsar que nos cuidemos Los unos a los otros Y así formamos Una mejor comunidad En ese marco Se inserta el plan invierno Fin de espacio publicitario Último bloque de Emulei Sungú El informativo de Walkington TV Continuamos compartiendo información Docentes de Bariloche Se concentraron en repudio A la represión En la provincia de Chubut Por el paro nacional Docente de Cetera Múltiples fueron Las manifestaciones Que se desarrollaron En todo el país Aquí en Bariloche La Cetera La CTA Rionegro Y la UNTER local Manifestaron el repudio Generalizado A la represión Contra los maestros En Chubut Además de brindar El apoyo A los maestros De la vecina provincia Solicitaron Al gobierno de Chubut Como al gobierno nacional Que resuelvan De manera urgente Este conflicto En la ciudad Fue alta La adhesión Al paro docente ¿Cuál es la repercusión Que está teniendo O la adhesión El paro nacional docente Aquí en la ciudad? Hola, buenos días Sí, afortunadamente La respuesta es contundente El paro es masivo Hoy temprano Ya estuvimos chequeando Y casi la totalidad De las escuelas Y los jardines Están cerradas Por las medidas Por las medidas De fuerza Nosotros decimos Que los compañeros Y las compañeras Ante estos casos Siempre rápidamente Salen Con una respuesta Fuerte Porque sabemos Que no podemos Permitir la represión Nosotros ya hemos vivido Estos atrasos salariales En la provincia Sabemos lo que es Y bueno Como dijo Jorge Necesitamos una respuesta Política Que haya financiamiento De la nación Para desahogar La provincia Y bueno Y después que la provincia Se ponga al día Con sus deudas Con los trabajadores Y las trabajadoras Bueno Esta situación Edgardo ¿Los lleva a ustedes A mantener De alguna manera Una alerta Acerca De lo que pasa Con los trabajadores Docentes? Si En el marco de Cetera Por supuesto Vamos a estar en alerta Y en estado De movilización Permanente Frente a esta situación Y esperamos Como lo dijeron Ya los compañeros Que tanto el gobierno Provincial Como el gobierno Nacional De una vez por todas Asuman la responsabilidad Porque acá Los responsables Son El gobierno Nacional Que incentivó El endeudamiento En dólares Y el gobierno Provincial Que asumió Esa política Que bajaba Desde el gobierno Nacional De endeudarse En dólares Que también Nosotros Desde Río Negro Podemos llegar A tener esta situación Por lo tanto También planteamos Que el gobierno Nacional Esté atento Que resuelva Este conflicto Que es muy sencillo Como dijo Jorge Es pagar los sueldos En tiempo y forma Y al 100% Y a partir de ahí Obviamente va a haber Un nuevo gobierno Que teóricamente También está llamando A paritaria nacional Que ese sería otro tema Si estuviera la paritaria nacional En funcionamiento Y si este gobierno nacional Asumiera Esa responsabilidad Hoy se podría resolver A través del fondo De financiamiento educativo Esta situación Que se hubiera resuelto Ya hace cuatro meses atrás Exigimos al gobierno Provincial y nacional Que abone Los sueldos En tiempo y forma Y al 100% Y obviamente Desde la UNTER Y especialmente De UNTER Bariloche Estaremos Como dijiste vos En estado de alerta Y movilización Esperando A ver Cómo se van Desarrollando Los acontecimientos Muchas gracias Y esperamos Que este tipo De situación No se vuelvan A repetir Obviamente Que los trabajadores Docentes de Chubut Puedan lograr O por lo menos Una mejor estabilidad Salarial Sí Y aclarar Que además De las movidas Que se están haciendo En distintos puntos Del país En este momento El compañero de la Cetera En la provincia de Chubut Haciendo las gestiones Políticas necesarias Para lograr Esa mesa De negociación Donde participe La representación Nacional Y provincial De los compañeros Y compañeras El gobierno provincial Y el gobierno nacional Así que bueno Como dijimos al principio Esto está en manos Del gobierno nacional Y el gobierno provincial Se realizaron En Bariloche Dos días de encuentros En el marco De las primeras jornadas De reflexión Y capacitación En gestión cultural El objetivo De estos encuentros Que recorre la provincia Son jerarquizar La gestión Y fortalecer El ecosistema cultural El secretario de cultura De río negro Ariel Avalos Valoró Estas instancias De trabajo Política Públicas Cultural Donde Las capacitaciones Son un pilar Fundamental El ministro Se refirió Además Sobre las novedades De la ley provincial De cine Bueno Para nosotros Es una jornada Muy particular Muy especial Que nos llena De orgullo También Por la calidad De los personajes Que vienen A acompañarnos Y a trabajar Con los realizadores Con los hacedores Son jornadas Que plantean La posibilidad De la reflexión Y al mismo tiempo La construcción De conocimientos Para que en el campo De la gestión cultural Se siga jerarquizando A todos los interesados No solamente Aquellos que trabajan En una dependencia Pública Sino también A los que puedan Trabajar en alguna empresa A nivel privado O en forma independiente Así que tenemos Un público variado Y bueno Estamos muy contentos De que se hayan podido acercar Ariel ¿En qué se hace eje En este tipo De capacitaciones En estas jornadas De gestión cultural? Los ejes Son variados En realidad Esta es la segunda parte Hicimos una primera parte En Viedma La segunda es aquí En Bariloche La tercera Es la semana que viene En General Roca La verdad que Abarcamos Con las temáticas Todos los campos De las disciplinas Culturales Desde Desde el nacimiento De una idea Y el diseño Del proyecto Hasta Cómo ese proyecto Impacta En la comunidad En la que se realiza Que puede ser Una comunidad Un barrio Una ciudad Una provincia Y cómo es Y cómo debe Medirse Ese impacto De manera económica Es decir Cómo la economía De la cultura Es un tema Que muchas veces No tenemos Tan presente Y sin embargo Muchísima gente De nuestra provincia Muchísimas personas De nuestra provincia Trabajan día a día Y resuelven Su economía familiar A través de un proyecto Cultural Así que Es importante Brindar esas herramientas Para que esos proyectos Tengan mayor eficiencia Y obviamente Lleven a una mejor Calidad de vida A los realizadores Son dos días En cada una De las regiones O sea que son Seis jornadas En total Son totalmente Gratuitas Abiertas A toda la comunidad Bueno Aquí en Bariloche Terminamos hoy Justamente Pero bueno Ya la semana que viene Martes y miércoles Vamos a hacer La última parte En Roca Una apuesta importante También desde la provincia Para fortalecer ¿No? La gestión Que es tan importante Para actividades culturales Que se vayan generando Exacto Es algo que hemos coordinado Con el CFI Que es el Consejo Federal De Inversiones Así que es un aporte Entre el Consejo Federal De Inversiones Y el Ministerio de Turismo Cultura y Deporte Del gobierno de la provincia Así que Para nosotros Es una Te diría que es una Obligación También Jerarquizar Y capacitar A todos los realizadores Porque nos interesa Que Como te decía antes Que cada uno Pueda hacer Un mejor proyecto Construir un mejor proyecto Que nos va a beneficiar A todos Ariel, le queríamos Consultar Aprovechar Su visita aquí Por la ciudad Para Bueno Saber Cómo Ha continuado La reglamentación De la ley Provincial De cine ¿No? Como se la conoce ¿En qué instancia Está ahora? Estamos en los últimos pasos Ya ahora está En asesoría legal En legal y técnica Digamos Secretaría legal y técnica Como para las últimas Correcciones A partir de ahí Consultaremos Con el gobernador Si es realmente Lo que nosotros Tenemos redactado Lo que Él está esperando Esto es Que sigue La iniciativa Fue Permanentemente De él Para que Lleguemos A este A este Espacio Así que Esperemos Que en estos Próximos días Terminemos Todos los pasos Necesarios Y bueno Tengamos ley Ya para poder Aplicarla En el 2020 Bueno Importante El trabajo Que se ha realizado ¿No? Por la participación Porque fue consultado El proyecto de ley Estuvo recorriendo Zonas Ahora la reglamentación También estuvo recorriendo Las diferentes regiones De la provincia Y llega Digamos A un punto Donde hay Como un acuerdo Mancomunado En el trabajo ¿No? De esta aplicación De la ley Sin duda Para mí Es un ejemplo De cómo Debemos trabajar En el campo Cultural La ley Se construyó Con proyectos Que fueron Fueron Consultándose En cada una De las regiones Con cada uno De los interesados La reglamentación Como vos bien decís Del mismo modo Inclusive La presentamos En Buenos Aires En Casa de Río Negro Para que puedan participar Todos los interesados De la industria No solamente participaron Los realizadores rionegrinos Que viven en Buenos Aires Sino que también Participó El presidente del Inca Participaron Los presidentes O los secretarios generales Mejor dicho De los diferentes sindicatos Que integran La industria Así que Es una ley Muy muy democrática Que tiene Un nivel de construcción Horizontal Muy muy grande Que me parece Que nos va a dar Le va a dar A toda la provincia De Río Negro La posibilidad De convertirse En el mediano plazo En un polo audiovisual Muy muy trascendente Muy importante Para la Patagonia Sin duda El más importante Y para la República Argentina Uno de los más Importantes Que van a quedar ¿No? Y otro de los Reconocimientos Entregados Fue La primera mención A la obra Ufisa De Anaí Mariluán Y Gabriela Arias Sobre Una historia mapuche Ufisa De Anaí Mariluán Y Gabriela Arias Relata Con palabras E ilustraciones Una historieta mapuche La obra Recibió La primera mención En el primer concurso De literatura infantil Ilustrada Organizado por la editorial Municipal Juan Ojeda Mariluán Y Arias Hablaron De la canción Ilustrada Que representaron En el concurso Valoraron Que en las bases Del certamen Se podía incluir El Mapuzunún Idioma del pueblo Mapuche Remarcaron Que Ufisa Buscó Además Visibilizar La lucha Y la cultura Del pueblo Mapuche En un municipio Intercultural Donde no hay Mucha visibilidad De los pueblos Indígenas Para nuestra sorpresa Nuestro trabajo Ufisa Fue primera mención Del primer concurso De literatura infantil Que lanzó La editora Municipal Mariloche Y con una idea Fuertemente Acompañada Por Arturo Y por Eliana Navarro Ellos han tenido Esta genialidad De poner En las bases Que también Se podía participar En Mapuzunún Y entonces Ahí fue donde Con Gaby Pensamos Ilustrar Esta canción Que es La historia De una oveja Y su acompañante Que es Don Arminio Pensada Para niñas Y niños Si Pensada Para niños Y Gaby Agregó Para niños Que no han entrado A la escuela Todavía Es una Historia Muy simple De las que Sucede Para el pueblo Mapuche Casi a diario Bueno Les sorprendió La mención Que les pareció También El concurso Nos Nos llenó De alegría Que hubieron 18 Postulaciones Entonces Nuestra idea Para participar Fue solamente Alimentar La propuesta O la convocatoria Intercultural Que es donde Nosotros vemos Que el municipio Hace agua O hace vacío O invisibiliza Lo que sucede Y que la declaración De interculturalidad No tome No tome Mayores Proyectos Entonces Como cuando Vimos eso En las bases Dijimos Vamos a alimentar Esto que Para Bariloche Está faltando Consolidar Acompañar Y que Se vea Digamos La problemática Mapuche Todos los reclamos Y también Toda la belleza Bueno Este trabajo Bufilla Se basa Digamos En una letra En un texto Que escribiste Y bueno Gaby suma ahí Con ilustraciones Si es una canción Yo le mandé A Gaby la canción Y Gaby hizo Y Gaby hizo Toda la magia De un cuento Muy Muy hermoso Muy acompañado De los cielos Que Que nosotros Vemos Desde nuestras Infancias Gaby Te vamos a molestar Queríamos Bueno Consultarte Cómo fue el proceso Para vos ¿No? Ilustrar Una Una canción Una historia También que tiene que ver Mucho con el pueblo Mapuche Bueno Para mí Fue como Precioso Y desde el primer momento Me puse en el lugar De la oveja De la ufisa ¿No? Como que Traté de ver Qué veían esos ojos Más que mis ojos humanos Como Bueno Nada Entendiendo eso Hay como otros universos Que quizás no percibimos Que quizás el pueblo Mapuche Si está mucho más cerca Como los animales O como la naturaleza misma Entonces fue tratar De ponerme en los ojos De esa oveja Y ver los cielos Que esa oveja ve Y ver esa simpleza Y esa belleza En lo simple también Que es ufisa Es un libro simple Y bonito Bien El resultado Lo vimos Muy lindo El trabajo Más allá de Digamos La historia en sí Las imágenes Acompañan mucho Se complementan mucho Digamos Con lo que quieren transmitir ¿Era lo que querían lograr? Sí Queríamos lograr eso Y queríamos lograr más todavía Queríamos lograr más Pero bueno También teníamos los tiempos Del concurso Entonces fue bueno Como armarlo Hasta donde llegamos Y a seguir A seguir trabajando Momento de pasar A otra información En el ámbito internacional Estados Unidos Y aliados Inician operaciones En Bahrein Pese a advertencias De Irán Estados Unidos Y sus aliados Han dado comienzos A sus operaciones navales En el Golfo Pérsico Pese a advertencias De la República Islámica De Irán El inicio De tales operaciones Tiene lugar Mientras Washington Ha fracasado En sus intentos De convencer Incluso A sus antiguos aliados Entre ellos Alemania y Francia Para que se unan A una misión naval Compartimos el informe De Hispan TV Se llama Operación Centinela Y según sus organizadores Estados Unidos Y aliados Tiene como objetivo Promover la estabilidad marítima Garantizar el paso seguro Y reducir las tensiones En aguas internacionales A lo largo Tanto del Golfo Pérsico Como del Estrecho de Ormos El Estrecho de Mandeb Y el Golfo de Oman Frente a la presunta Amenaza Iraní Aunque el diseño operativo De Centinela Se basa en la existencia De amenazas No es una amenaza Empleamos buques de guerra Capaces para patrullar Pero no hay una línea Ofensiva de esfuerzo En esta construcción Aparte del compromiso De defenderse unos a otros En caso de ser atacados De los 60 países Invitados Por Estados Unidos A integrar la alianza Solo un grupo reducido Como el Reino Unido Bahrein El régimen de Tel Aviv Y Arabia Saudí Se sumaron al plan Mientras que la mayoría De los gobiernos europeos Se negaron a participar en ella Ahora la cuestión es ¿Cuánto va a durar? Nuestro compromiso con la región No es efímero Es duradero Y operaremos como parte De Centinela Durante el tiempo Que sea necesario Mientras la amenaza Se cierne sobre nosotros La coalición Cuyo aparente objetivo Es evitar la amenaza Percibida para el suministro Mundial de petróleo Ha estado en proceso De formación desde junio Un mes antes Cuatro petroleros comerciales Dos saudíes Uno emiratí Y uno noruego Habían sido blanco De actos de sabotaje En aguas del Golfo Pérsico Washington y Riyadh Culparon a Irán Quien negó rotundamente Su participación Teherán presentó Sus propias propuestas Para reforzar La seguridad del Golfo Pérsico La más relevante La iniciativa de paz De Ormuz La coalición propuesta Se llama Esperanza Y todos los países Limítrofes al Golfo Pérsico Y al Estrecho de Ormuz Han sido invitados Para formar parte en ella Con el fin de garantizar La seguridad de la zona La coalición de esperanza Tiene por meta Traer la paz Y la estabilidad A la región del Golfo Pérsico Un área compleja Y estratégica Mediante una colaboración Entre los países regionales Y sin la participación De fuerzas foráneas Pese a las diferencias Existentes Irán Ha invitado Arabia Saudí Y Bahrein Para que formen parte De la iniciativa Y está pendiente De sus respuestas Momento de pasar A las farmacias De turno Para este viernes 8 de noviembre Farmacia Las Victorias En avenida La Victoria 26 Farmacia Zona Vital Moreno En Moreno 246 Y Farmacia De la Cruz En avenida De los Pioneros 4171 Esta última Está abierta Hasta las 23 horas Repetimos Las farmacias De turno Para este viernes 8 de noviembre Las Victorias En avenida Las Victorias 26 Zona Vital Moreno En Moreno 246 Y Farmacia De la Cruz En Pioneros 4171 Esta última Está abierta Hasta las 23 horas De esta manera Damos por finalizado El informativo De este viernes Aquí en Muley Zungú Los vamos a dejar En la programación Nos reencontramos Nuevamente El lunes A partir de las 13 horas Que tengan todos Un muy buen fin de semana Memoria Pula Muen Capeu Cayal Música 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 Gracias por ver el video.